...y ahora vamos a lo nuestro, vamos a darle un poquito de calor, un poquito de música esta noche y de esta manera nos estamos presentando. Señoras y señores, tengan todos muy buenas noches, el abrazo caloroso para toda la crente, a la gente de Nicoballe, de la zona en general, a las emisoras vecinas de toda la vuelta y decirles y decirles que estamos saliendo al aire en vivo y en directo por internet y para todo el mundo señores, estos son los originales de aquí, de aquí de los Nicoballe, empieza a cantar ella, la voz femenina, si una vez vamos arriba a ver, eso va a estar nomás, así, eso, Yo, tenía todo mi amor en ti más, Y tú, no lo conoces ni lo que es amar. ...y ahora yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ve, ...y ahora vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, ...y ahora vez dije que te amaba, no sé lo que te está mal, ...y ahora vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba, ...y ahora vez dije que te amaba, no, no vuelvo a ser y heriré, ...y este error, es cosa de ayer, así, así comienza la fiesta señores, vamos a gritar, vamos a bailar, ...esta es, esta es la banda de aquí, los originales, para ti... ...eso, yo, sé que un día tú volverás, y tú, todo te arrepentirás, ...yo, me puse dispuesta a tus pies, ...y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ve, ...y ahora vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, ...y ahora vez dije que te amaba, no sé lo que te está mal, ...y ahora vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba, ...y ahora vez dije que te amaba, no lo vuelvo a ser y heriré, ...y es, ese error, que nos comenzaría ayer... ...es el sabor, originales, solo para ti... ...es, ese error, que te amaba, no lo vuelvo a ser y heriré, ...y yo, sé que un día tú volverás, y tú, todo te arrepentirás, ...y yo, sé que un día tú volverás, y tú, todo te arrepentirás, De todo te arrepentías Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio he pagado Pero ahora ve, ve, ve De una vez dije que te amaba Me arrepiento De una vez dije que te amaba No sé lo que me pensaba hacer De una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba De una vez dije que te amaba Todo vuelvo a ser Y ese error es cosa de ayer